María Mercedes Y al morir un montón me heredó María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes Sí, señor ¿A qué viene esto, mamá? A nada Nos hemos enredado en palabras, no tiene importancia No, 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 te conozco bien, mamá Y sé que tus palabras tienen un fin Bueno Si así lo crees Vayamos al grano ¿Qué te parece la posibilidad de casarte con la andrajosa María Mercedes? ¿Jamás? ¿Hasta dónde quieres llegar en tu ambición, mamá? Siempre has sido una buena madre ¿Qué, ahora has perdido la noción de la dignidad y del honor? Cálmate, cálmate Que las palabras altisonantes nunca han resuelto un problema, Juan No me obligues a faltarte al respeto, mamá ¡Me acabas de decir que siempre he sido muy buena madre! ¡Pues por eso mismo! No quiero que ahora borres la imagen que tengo de ti Escúchame Y júzgame de esto No tengo que escuchar nada No me casaría con María Mercedes por nada del mundo Aunque me estuviera muriendo de hambre Esa muchacha me inspira rechazo, aversión Se prestó un matrimonio indigno con Santiago En su lugar ¿Tú qué hubieras hecho? No quiero ni pensar en ello Pues piensa Es muy fácil condenar a otros Conocer sus necesidades ¿Estás defendiendo tú que lo odiabas, mamá? ¿Estás defendiendo a la billetera? Ay, ¿qué hago, licenciado? La ruca me puso acomodado Y me dijo que si yo llora de su familia No tenía por qué seguir vendiendo lotería No le hagas caso Ella sabe que el testamento puede ser echado abajo Si se comprueba que no cumple con lo que Santiago del Olmo dispuso en él Ay, ¿y cómo van a hacerle? Nada le sería muy fácil Pondrían un agente para que te vigilara Y te quitarían el dinero Ah, pues eso sí que no, ¿eh? Entonces hazme caso Cuando tengas dudas Recuerda Recuerda mis indicaciones Y haz lo que se te manda A menos que Un día llegues a un acuerdo con ellos Pero eso tendría que ser aprobado y firmado por mí ¿De acuerdo? Pues sí, milica La orgullosa señora Malvina No quiere compartir la casa contigo Pero recuerda que no es solamente su casa Sino tuya también Y quiero que se lo recuerdes Cuantas veces se atreva a molestarte Pues es que la neta es una ruca pesadísima ¿Qué le he hecho yo? Nada menos que quitarle una gran fortuna Ah, pues yo no tengo la culpa Santiago me la quiso dar Bueno, vete tranquila Disfruta ese dinero con todas las invitaciones Que Santiago por vengativo dispuso Y no le hagas caso a esa señora Gracias, milica Y pues haré lo que usted me diga Eso Consúltamelo todo Eres una muchacha ignorante que pueden envolver Y no firmes ningún papel Ninguno No, ni de chiste Soy inmensa, pero no taruga Bueno, anda, vete que tengo que trabajar Bueno, adiós y pues muchas gracias, milica Estoy poniéndome en el lugar de esa infeliz Solamente eso Y te pido Que te pongas tú también Imagínate que fueras un ignorante Un pobre diablo Y que te propusieran de la noche a la mañana una fortuna ¿Qué harías? Te repito que no quiero saber más de tonterías Rechazas la justificación de ella Pero tú mismo no sabrías qué hacer Te oigo Y me parece mentira ¿Qué? Que defienda a esa pobre muchacha Sí Me das miedo ¿Por qué? Porque la estás defendiendo para sacrificarla a tus ambiciones Y a tu bienestar Creo que no pensamos de la misma manera, mamá Efectivamente, Jorge Luis Si yo fuera como tú eres Hace tiempo que estaríamos viviendo en una vecindad Y tú Estarías vendiendo lotería como la andrajosa ¿Qué es eso, Chonita? Tu mamá no viene hasta las chanclas Y más temprano que nunca Qué horror Qué hombre este Mi hijo borrata Papá Mira cómo vienes Y ahora que no está aquí la me eche para atenderlo Papá ¿Qué pasó? Ay, hijita Qué bueno que llegas Tu papá tiene un ataque Está muy mal Ay, Dios mío Papá Papá ¿Qué le pasa? Fue de repente, manita Llegó de la calle Y quiso decir algo Pero pues no pudo Y pum, vale Cayó redondo Para mí que tiene un ataque de esos que les dan a la gente Que toma mucho Corre a buscar al doctor Casanova, mi chita ¿No será más fácil llevarlo al consultorio? No, no, no ni se te ocurra Se podría morir por el camino si lo mueven mucho Ándale, mi hijita Corre a buscar al médico Hazle caso a doña Rosa ¿Qué te pasa, Jorge Luis? Andas como huyendo de todos Estoy deshecho Asquiado Mortificado y aburrido ¿Y todo eso por qué? Porque no comprendo el mundo que me rodea, Ricardo O yo soy un cretino O los seres que más quiero no son como yo creía Bueno No puedes pretender que los demás piensen y sientan como tú Aunque se trate de tu propia madre A veces me parece que no la conozco ¿Por qué? ¿Sabes lo que me has sugerido? Que me case con la billetera Y unir las dos fortunas en una sola Tú lo has dicho Pero claro que no voy a acceder jamás Pero también sé que va a insistir Pues, qué lástima ¿Qué cosa? Que no te guste la billetera Mira, Ricardo Llámame cínico si quieres Pero tu madre no va mal encaminada Sería una manera de rescatar lo que te pertenece De recuperar todo lo que la billetera les ha robado ¿Qué tiene, doctor? Una trombosis cerebral ¿Y se va a morir? No Afortunadamente ya empezó a reaccionar Pero está delicado Le anticipo que por el momento no podrá hablar Ni caminar Tiene la mitad del cuerpo paralizado Ay, Diosito Es necesario que le tengan mucha paciencia Con ejercicio, masaje Y una dieta adecuada Poco a poco se recuperará Que le surtan esta receta Ahí también le anoté la dieta que debe seguir Yo estaré pendiente Muchas gracias, doctor Ya lo veo, papacito Desde me hubiera hecho caso No estaría todo amolado Como lo oyes A ese precio no quiero nada Ni tu propia madre puede obligarte ¿Para qué te mortificas entonces? Con rechazar el proyecto basta ¿Sí? Tienes razón Nadie puede obligarme a hacer lo que no quiero ¿Quieres un café? Yo invito Te acepto, Jorge Luis Ahora eres tú quien siempre tiene dinero en el bolsillo ¿Qué? Mamá me llena la cartera todos los días Y si protesto me dice Por todo cuanto careciste antes Pues disfruta de la buena suerte Y piensa que esa buena suerte Te puede dar lo doble Toma, mi hijita Te preparé un cafecito con leche Oh, no tengo ganas, doña Filo Ya el médico te dijo que esto no es para un día Así es que tienes que comer y ocuparte de ti, meches Gracias, doña Filo Ay, esto le va a servir de escarmiento a tu padre Ya verás como no vuelve a tomar nunca más Pues sí, ahora que ya está molado Con lo contenta que yo estaba Dale gracias a Dios que tienes lana para sus medicinas Y todo lo que necesite Mal hubiera sido antes Si Memo viniera Pero ese ya ni se aparece por aquí No le vayas a decir nada a tu hermano de la herencia Porque ya lo conoces ¿Quién sabe de lo que sería capaz? ¿Qué va, doña Filo? Yo no le voy a decir una sola palabra Ni a él ni a nadie, Mara Moisés A nadie Guarda bien el secreto Sí Ya bastante mal hablan de ti No hace más de que tratar de averiguar De dónde sacas para comprar cosas Ya lo sé eso La Zafiro anda diciendo que andan mal los pasos Sin vergüenza Te quiere echar tierra encima, claro Como ella está tan enlodada Sí Pero que no te importe Anda tú sonriente y que se ríe a la gente No, pues si a mí no me importa que hable Yo sé que soy decente Y pues con eso me basta y ya Yo también lo sé, mi hijita La conciencia es lo que uno debe de tener limpio Y tú la tienes Ándale Vente a acostar un ratito Yo cuido a tu papá No vino la billetera Mamá, qué apuro porque venga Es que quiero irla trabajando A pesar de lo que te dijo Jorge Luis A él lo puedo llevar por donde quiero ¿Acaso no ha sido siempre así? Pero casarlo con esa ignorancia Se casará solo por un tiempo Luego se divorciará Y podrá rehacer su vida Pero con dinero Eso es un horrible pecado La idea salió de ti Fue un error Que Dios me perdone por ello Ser una boda igual que la de ella con Santiago Le pagaremos con la misma moneda Mamá, cómo eres Es la manera de recuperar lo nuestro Sin pleitos digna Por las buenas Suavemente Malignamente como lo hizo Santiago Y ella misma también ¿Por qué no se negó a casarse con él? Entonces ya sabes Cuando venga Pórtate amable con ella Y sobre todo hazle creer Que le interesa mucho a Jorge Luis Mamá, yo no sirvo para eso Luego voy a tener que confesarme Y el padre Enrique me va a regañar ¿Por qué tienes que hacer estas cosas? Porque no me conformo Con perder la mitad de esta casa Que considero mía Y de mis hijos Y voy a quitársela Como sea A esa morta de hambre ¿Vas a salir hoy, mística? Sí, por la tarde Iré a la universidad y a paso ¿A qué? Si Mahoma no va a la montaña La montaña irá a Mahoma ¿Vas a tratar de ver a Jorge Luis? Exactamente Me parece que Malvina me está dando evasivas No sé por qué Sospecho que le está buscando otra novia rica Y eso no es todo, mística ¿Qué es lo que sabes, tía? Fui a ver a Malvina ¿Para qué? Para que me sacara de dudas ¿Con respecto a Jorge Luis? No, con respecto a ti ¿Te estás pasando de la raya, tía? Sabes que me gusta manejar mis asuntos yo misma Ya estoy en edad de hacerlo Pero estás arriesgando tu porvenir En aras de una falsa ilusión Jorge Luis no está interesado en ti En cuanto a Malvina Tiene planes ¿Te lo dijo ella? Claro ¿Nos tenemos suficiente confianza? ¿Y cuáles son esos planes, tía? Los que tú sospechas Casar a Jorge Luis Con quien a ella le conviene ¿Qué es mucho decir? No para Malvina Tú la conoces, mística Pero ella no me conoce a mí ¿Vas a arriesgarte a recibir desaires y menosprecios? ¿Tampoco favor te haces? Eso que tú me has dicho Quiero que sea el propio Jorge Luis Quien me lo diga personalmente Tal vez él no sea tan explícito como su madre Jorge Luis ya no es un niño a quien Malvina pueda manejar a su antojo Jorge Luis no está enamorado de ti No se va a casar contigo Pero yo estoy enamorada de Jorge Luis Y me voy a casar con él ¿De qué manera vas a conseguirlo, mística? ¿De qué manera? Rosario, levántate Pa' que me ayudes a darle su manzana cocida a mi jefe ¿Qué, no puedes hacerlo tú sola? Pues si pudiera No te pediría que me ayudaras ¿Ves cómo está el pobre y ni siquiera te importa? Llegas y te pones a leer tus fotonovelas Todos los días es lo mismo Pues yo no tengo la culpa de que mi jefe se haya puesto mal ¿Y yo sí la tengo? ¿Eh? Ay, está bien ¿Qué quieres que haga? Pues levántalo por aquel lado Yo por este, pa' darle la comida Órale ¡Ay, jole! Necesita un buen baño Desde el día que le dio el ataque no ha vuelto a tocar el agua Pues yo sola no puedo bañar Lo pesa un chorro ¿Y por qué no lo mandas a un hospital? ¿Y pa' qué estamos los hijos si no es pa' cuidar a los padres, eh? Órale, una Dos, tres ¡Ay! Se está reventando y le quiere reventar a mí también Sujétalo bien pa' darle de comer No protestes, ma' En el hospital estaría más mejor Pero no me da la gana de mandarle a un hospital Yo le puedo comprar sus medicinas y lo puedo tener aquí ¿Y por qué si tienes tanta lana no lo llevas a una clínica particular? Oh, pues ya te lo dije, porque no me da la gana Oye, ¿sabes lo que dicen por ahí? No me importa lo que digan Pues dicen que tú tienes un ruco que te da a retear talana ¡Ya respétame, no, Rosario! ¡Ya basta! Si no te doy una cachetada y te tumbo todos los dientes ¡Uy, qué miedo! ¡Rosario, respétame! Pues vas a respetar tú pa' que no hablen Rosario, ¿tú crees todo lo malo que dicen de mí? ¿Lo crees? Dime, ¿de qué medios pretendes valerte para casarte con Jorge Luis? Hay muchas maneras de lograr mis propósitos, tía Paz No te valdrá de nada insistir Ya lo veremos ¿Y Sebastián Gordoñez? Lo tendré en reserva ¿Y si se cansa de esperar? No, no se cansará Porque está absolutamente enamorado de mí Y una leve esperanza que yo le des para en un mundo de ilusiones Recuerda que no es un muchacho a quien puedas engañar, mística Él sabe a qué atenerse ¿Y tú? Quiero saber la verdad, pero directamente de Jorge Luis Entonces puedo quedarme tranquila ¿Él te desengañará? No estés tan segura Estás ciega, mística Confío en mí misma para conquistarlo ¡Niña! Lo amo, tía Lo amé siempre Es mi amor de niña, de adolescente Es mi único y verdadero amor Pero no para él El hombre es distinto Jorge Luis te hará sufrir Aún a su pesar Te hará sufrir Lo prefiero de esposo Pero si eso no fuera posible Sería su eterna amiga ¡Cállate! Seré de Jorge Luis Lo que él quiera que sea ¿Tú crees lo malo que dicen de mí? Pues si lo dice todo el mundo Porque nadie sabe la verdad Solamente Dios y yo Bueno y unas cuantas personas más Ay, pa No se preocupe Cálmese Alivíese pronto Pero para eso tiene que tomarse las medicinas Y comer Ay, creo que ni te oye hija ¡Sí me oye! Yo hablo con él todos los días ¡Sí me oye! Lo que pasa es que no puede hablar Pero dice el doctor que poco a poco se va a ir poniendo bien Pues a mí el doc me dijo que iba a caminar pronto Pues a mí tambor No tendrá que cuidarse Ya no podrá irse pa' la calle a tomar Se curará del vicio Ay, la que nos espera con mi jefe enfermo Regañándonos a cada momento Yo ya no voy a estudiar más Buscaré trabajo con lo que sé ¿Qué estás diciendo? Pues que si encuentro una oficina donde me den empleo Yo acepto Sin terminar de estudiar Ni de relajo, hija Pues si ya sé bastante Pues antes me hubiera conformado Pero ahora quiero que estudies Que estés mejor preparada Yo quiero ganar lana y ya ¿Para qué? Te falta comida Te falta ropa, zapatos ¿Qué te falta? Pues no me falta nada Pero todo está antiguo Yo quiero ponerme lo que está de moda, Meche Óyeme bien Que no se te ocurra meterte a chambear Porque voy y te saco de las leñas Donde quiera que te metas Pues tú no me mandas Sí te mando Porque soy la grande y la que pone todo el dinero Para todo lo que tiene El mayor es Memo, fíjate Y el único que me puede mandar es mi papá Y mira cómo está Atrévete a hacer algo que no esté bien Y vas a ver, ¿eh? Ja, ja Mira quién lo dice Quien se debe de portar bien eres tú Para que no hablen mal de ti Cóllate yo Yo cóllate Bocona De modo que hoy tampoco vino la billetera ¿Seguro que no vino, Adolfo? ¿Cree que le miento, señora? No ha venido Mamá ¿Qué más da que venga o no? ¿Pero cómo que qué más da? No puedo quedarme tranquila Sin saber lo que está tramando ¿Qué va a estar tramando, mamá? Supongamos que ella no Pero ¿y el licenciado Portales? Bueno, seguramente la muchacha se ha espantado Y no viene por temor a que se le aparezca el muerto Ay, pero no seas ingenuo, Jorge Luis Y si tú no quieres ir a ver qué pasa Iré yo No serás capaz, mamá ¿Qué no? ¿Vive en un barrio humilde Y en una casa de vecindad? Me tienes sin cuidado Bueno, yo lo digo como eres tan escrupulosa Sí, Jorge Luis Lo soy Pero hay que averiguar qué hace esa muchacha No sería nada difícil Que por quedarnos cruzados de brazos Fuera ella quien nos echara de aquí Qué mal pensada eres, mamá Yo mal pensada Y ustedes descuidados Hay un refrán que dice Piensa mal y acertarás Si no vienen el resto del día Yo iré a la vecindad a visitar a la billetera